El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, estuvo en la conferencia matutina para informar sobre los avances en la demanda civil que el Estado mexicano interpuso contra Genaro García Luna en Miami, Florida, por el presunto desvío de 634 millones de dólares a través del erario de empresas fachada. Pablo Gómez explicó que próximamente el Estado mexicano presentará los elementos probatorios con los que cuenta referente al desvío de fondos públicos que fueron a dar a Estados Unidos. Los demandados presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio, pero el juez las negó. Luego también fueron impugnadas en apelación y hemos tenido éxito y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales, para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se van a firmar ya los pliegos concretos de cada una de las cosas. Recordemos que la demanda civil en Florida sostiene que Genaro García Luna, a través de una serie de empresas y prestanombres que se conocen como Grupo Weinberg, obtuvieron jugosos contratos con dependencias del gobierno que en realidad sirvieron para desviar recursos del erario a las arcas de García Luna y de sus secuaces. Pablo Gómez expuso, por ejemplo, que la Secretaría de Gobernación, a través del Cisen, el órgano encargado de administrar las prisiones del país y la Secretaría de Seguridad Pública, le dieron 30 contratos leoninos a las empresas integrantes del Grupo Weinberg. Todas esas empresas, no todas, son instrumentales la mayor parte. Y otra parte, como Numbaf, son empresas relacionales. Ellos no producen nada, no producen un solo software, no son una empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware ni software, ni siquiera cámaras de televisión, de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero. Más que en el mercado interno no hacía operaciones. Esto ya da más o menos una idea de qué se trata. El personaje más relevante de toda esta red de corrupción vinculada a Genaro García Luna es Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quien fue detenido el pasado 31 de diciembre en España por procesos abiertos que enfrenta en México y en Panamá, y que trianguló recursos del erario con las empresas Numbach, Easy Holding y Private Security México. Habrá que estar atentos en los próximos meses cuando avance la demanda civil del Estado mexicano contra García Luna y, bueno, pues esperar a que se recuperen los 634 millones de dólares, que es algo poco menos de 10 mil millones de pesos que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón desvió del erario. Bueno, pues así se combatía a la inseguridad y a los cárteles del crimen organizado, así con empresas fantasmas y desviando dinero del erario público. SPR Informa, tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.